Y por eso me puse la vincha, porque se ve feo la parte de aquí cuando está mojado. Amigos, esta es la laseña que hemos comprado con David, tiene 2 kilos. Hola, amigos. Ay, chicas, ya son dientes. Me llegaron esos 3 paquetitos, muchas gracias. Este llorcito, miren, qué bonito, súper cute, muchas gracias. Este de aquí hay en Canadá, bastante. Amigos, no pruebo esto, se los juro. Miren, amigos, estaba revisando esto que me dio mi suegra. Miren la nivitu, le quiero elevar la cara a su hermano. Miren, amigos, miren acá, pueden ver mejor la laseña. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hoy estamos jueves 30 de agosto del 2018 y son las 2 y 31 de la tarde. Y el clima a la hora de hoy es de 19 grados, pero el Real Phil es de 21 grados y tengo 37 semanas de embarazo. Ya sé que le estoy empezando a bloguear tarde. Lo que pasa es que yo ya limpié, ya barrí, ya lavé los platos, ya hice muchas cosas. Y tengo el cabello muy mojado porque me bañé y por eso me puse la lincha porque se ve feo la parte de aquí cuando está mojado. Y sí, hoy día me estoy animando a grabar vlog. Gabrielito quiere hacer un video hoy día conmigo desde que hice el video de mi hijo me maquilla. Él me quiere maquillar nuevamente. Esta vez me quiere hacer, me quiere pintar la cara, no con maquillar, creo que con pintura para Halloween y esas cosas. Así que vamos a grabar ese video para el canal de belleza ya que él quiere duro que maquillarme. Y yo también quiero maquillarlo a él, ¿no? Para hacer unos videos de caritas pintadas para niños. Voy a aprovechar. Y sí, por aquí todo normal. Me llegaron paquetitos, muchas gracias. Me llegaron 3 paquetitos más que en un ratito les voy a mostrar. Vamos a abrirlo juntos. Y hoy día estoy cocinando lasaña. Compré una lasaña ya hecha ya. Estamos en modo ahorros con David. Compramos una lasaña grande de 15 dólares. Queremos hacer que nos alcance para dos días. Y sí, les voy a mostrar ahorita la lasaña y ya les cuento después si salió rica o no. Porque la última vez también compré una lasaña, pero cheque la lasaña me vino sin carne casi nada. Y en la foto sabía como, wow, bastante carne, como las hamburguesas en McDonald's, ¿verdad? Que cheque una hamburguesa se pone de ahí cuando te hagan la verdadera. O sea, cuando vas a comprarle un tonterito. Bueno, recién estoy cocinando porque usted sabe que Gabriel está levantando tarde estos días. Así que yo siempre espero a Gabrielito para desayunar tarde. Y pues recién estoy cocinando. Por eso les voy a mostrar esta lasaña que compré, ¿ok? Amigos, esta es la lasaña que hemos comprado con David. Tiene 2 kilos y medio casi. 15 dólares. Miren la foto, con bastante carne dice. Ojalá, pues ojalá que sea. Y sí, acá están las instrucciones para cocinarlo. Eso esperamos que nos dure para 2 días, mitad, mitad. Ya compré ensalada y unas cuantas nuggets también tengo por allá. Sí, amigos, estoy a la flojera porque ya ando muy floja. Mi barría no, me canso mucho, ¿me entiende? Entonces como que estoy intentando algunas veces comida ya comprada. Y algunas veces sí cocino. Ya calenté el horno. Ya está en 400 hace rato. Ya sonó la cosita que te dice que ya está caliente. Tengo que meterlo por 110 minutos que entonces saldría casi 2 horas, ¿verdad? Porque la hora tiene 60 minutos. Entonces 60 más 60, 120. Casi 2 horas. Después de eso ya dice que tengo que remover esto de aquí. Con esto va a entrar ahorita. Con todo esto va a entrar. Ya después de casi 2 horas le saco esto. Y para que dole arriba por 10 minutos más. Y sí, acá están todas las instrucciones. Así que ya les cuento cómo salió eso de aquí. Si salió bien o si salió mal. Vamos a ver, amigos. Amigos, ya metí la lasaña al horno. Y así a esperar 2 horas pues hasta que se cocine. Ya les cuento más rato como les dije qué tal salió. Y en un ratito les voy a mostrar los paquetitos que me llegaron. Y vamos a abrirlos juntos para ver qué cosas que nos han mandado. Amigos, el otro día en el Dollar Store le compré esto a Gabrielito. Que dice que lo tienes que poner en un vasito de agua. Y después de unos cuantos minutitos se convierte en un dinosaurio. Y sí, le dijo Gabriel si lo quiere hacer en la noche. Pero no, él lo quiere hacer ahorita mismo. Así que le voy a dar uno para que lo pongan en el agüita. Y estaba, no tiene precio. Entonces estaba a un dólar. Miren. Vamos a ver qué dinosaurio le tocan al chirri. Acá ya le llené agua en un vasito a Gabriel. Nos estoy esperando a Gabrielito. Ahí viene. Di hola mi amor. Hola. Hola, ¿cómo están amigos? ¿Cómo están amigos? Ay chicas, dice sus dientes. Es su barriga, es que. No, y el chororín cochino. Que se quiere tirar un pedito, dice. Ya, este. ¿Cuál mi amor? ¿Cuál? ¿Cuál vas a agarrar? Este. Ok, vamos a abrirlo. Primero pon esta agua allá. Al costado de tu jugo. Dame con cuidado. Agarra bonito. Sí. Pon eso, pon eso en el sillón. Sí, ya. Ahora sí, llévalo ya. Vamos a abrir amigos. Este de aquí. El amarillo. Ya amigos, ahí tiene Gabrielito su. ¿Qué ensayo? Su dinosaurio, dice. Este de aquí. Hijo de mi memoria, ponlo, ponlo. No, 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 no lo abra. Solamente ponlo. Gabriel lo va a poner y dice que en un par de minutitos eso se va a convertir en un dinosaurio. Vamos a ver qué tamaño de un dinosaurio. Gabriel piensa que va a salir un dinosaurio súper chiquitito, dice. Me llegaron esos tres paquetitos. Muchas gracias. No sé de quién serán todavía, pero muchas gracias nuevamente. Gracias por enviarle cositas. Me imagino que son para Lea. Muchas gracias de verdad amigos. Se los agradezco bastante. Y pues vamos a abrirlo juntos. Ya me hité. Amigos, voy a empezar abriendo el primer paquetito. Y el primer paquetito es de mi amiga Milagros Vargas. Muchas gracias amiga Milagros. Gracias por haberte tomado el tiempo de enviarnos algo. Y viene desde Estados Unidos. Muchas gracias amiga. Voy a ver. Voy a abrirlo. Como ustedes saben, el bebi-shabber virtual ya lo hice. Así que por eso voy a abrirlo de una vez ahorita. De hecho, ayer cuando David me trajo los paquetitos, ayer me moría de ganas por abrirlo. Entonces me dijo, no amor, si no, no lo hagas ahorita. Ábrelo mañana mostrándole a los amigos. Y sí. Oh, es algo para Lea. Ah, qué bonito. Ah. No sé, pero ya viene el tul. Ya, qué bonito David. Qué bonito porque ya viene el tul. Esto es para tres meses. Ay, está bonito. Miren, amigos, esta cosita hermosa. Miren, miren. Es un manga larguita. Es un este babycress de manga larga. Dice, hello world. I'm Lea. Oh, oh my God. ¿Qué? Gracias. Gracias, milagros. Mira, mi amor, está el nombre de tu hermana aquí. Hermana, ¿cómo se juntaron con Lea? No sé, mi amor. Yo creo que estaba así o no sé. ¿O lo hicieron? ¿O lo hicieron? Sí, quizás. Muchas gracias. Ay, de verdad es hermoso, de verdad. Wow. Vino con el nombre de la bebé. Mamá, maybe they made a shirt. Then they put glitter on it. Bien, mi amor. Dice, Gabriel, que de repente tú lo escribiste y le pusiste este escarcha. Dice, sí. Ay, Dios mío, está hermoso. Muchas gracias. Ay, qué bonito. Miren, amigos, está con el nombre de la bebé, Lea. Así como la princesa de Star Wars. Ay, muchísimas gracias, milagros. Me mataste con esto, se lo juro. Y no me lo esperaba hasta que lo volteé, que estaba en el nombre de la bebé. ¿Qué, mi amor? Esto es para su cabecita. Ay, qué bonita. Y me encantan las bandanas. Bandanas. Vinchas de mi país, se dice. Mi país se dice, vinchas. Y me encantan, amigos. Me encantan. Quiero más y más para Lea. Miren, qué hermoso. Esto está bonito. Fácil. Se lo pongo para Navidad. Porque tres meses va... En tres meses va a estar en Navidad. Ay, qué hermoso. Miren, amigos. Esto es para atrás. Oh, my God. Lea se va a ver súper, súper cute con esto. Está hermoso. 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 Y de verdad, no estoy exagerando, pero está muy bonito. Muchísimas gracias. Ay, baby. Eso está hermoso, amor. Mira. Me parece que esto lo hubieras hecho tú misma. No sé, pero se ve como si lo estuviera hecho a mano, así súper bonito. Miren, amigos. Esta es la faldita con su... ¿Cómo se llama? Con su moñito atrás. Oh, my God. Esto está hermoso. Su vinchita. Y su folito personalizado. Oh, my God. Con esta de lo que se lo juro que morí con esto. Está hermoso. 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 De verdad. No sé qué más decir. Muchas gracias, amiga. Milagros. Disculpen que la cámara esté cortándome la cabeza cada rato, pero este... No hay... No tengo dónde más ponerlo. Bueno, esto es para Lea de Sonia con amor. Muchas gracias, Sonia. ¿Ya? Sí, ya de nuevo. Sí. Ay, mire este shortcito. Gracias. Mira qué rico. Se había desenfocado, amigos. Este shortcito, miren. Qué bonito. Súper cute. Muchas gracias, amiga. Está bien bonito. Miren ese shortcito. Todo coquetona. Me Lea va a estar más coquetona que yo. Eso es imposible. Yo ya ni siquiera tenía esos shorts ya. Miren ese shortcito hermoso, precioso. Ay, qué cute. Gracias. Ah, no. La ropa de baño. La ropa de baño ahí. Gracias. Mira su ropa de baño. Asma, su primera ropa de baño. No, su segunda ropa de baño. Que tiene la Lea. Mira, Chirirín. Le vas a dejar tenido a tu hermano con su bikinis. Para que muestre las piernas latinas que van a dar de la mamá y la abuelta. Para que muestre las piernas latinas que van a dar de la mamá. Ajá. Y no es para, como, para su... ...fabla. Puede ser también cuando se bañe en la casa, mi amor. Gracias, amiga. Miren esta cosita hermosa. Ay, está bien bonito. Y un bolito. Que dice, create the future. Crea el futuro. Está bien bonito, miren. Qué bonito. Muchas gracias, amiga. Y todo está para tres meses. Bueno, la ropa de baño, pues, para seis meses. Está súper bonito. Muchas gracias, amiga. Sonia, te pasaste, de verdad. Muchas gracias, de verdad, por querer tanto a mi Lea, mi querida. Acá dice, para Gabriel y para Lea, con mucho amor. Para ti también, Chirris. A ver. Acá, ¿de quién su nombre está aquí? Ven, ven aquí. ¿De quién su nombre está aquí? ¿Qué dice aquí? Yo. Yo. Gabriel, mi amor. Ok, ábrelo. A ver, eso es para ti, para tu hermana, dice. A ver. Ok, sí, me voy a ver. Ok, es un shirt. I don't know what it says. Maybe for Lea or for me, of course. Ay. A candy, candies. Oh, esto es para la Lea. Ay, mira, amor. A skeleton, a candy. Ay, gracias, mire qué bonito. And another skeleton, one for me. Wow, tú y tu hermana van a estar igualitos, Chirris. Mami, look at me, I have a skeleton, my mom's too. Yeah, ¿te gusta, mi amor? Sí, pero la Lea es. ¿La Lea? Sí, sí, mi amor. Por tanto, este, dulce. Dile gracias a Sonia, mi amor, dile gracias, Sonia. Gracias, Sonia. Mami, ¿qué es esto? Ok, espérate, mi amor. Muchas gracias, Sonia, está bonito. A los dos les voy a vestir. El mismo día que les ponga, les voy a poner a los dos igualitos para que hagan lo que más. ¿Quieres ponerte ahorita? Gabriel se lo quiere poner ahorita. No sé si ustedes han visto, pero hay un meme en Facebook, eso corriendo, súper popular, de un niñito que se fue a dormir sin cenar, porque no quería cenar, entonces se fue a cenar sin querer comer, ¿no? Entonces su mamá le jugó una broma. Un ratito, mi amor, un ratito, estoy contando a los dos amigos. Le puso algo parecido a esto, pero con pantalón y polito, todo, todo, todo. Y cuando el niñito se levantó, se vio sus huesitos, ¿no? Porque era un polito y un pantaloncito, y su mamá le dijo que se había muerto de hambre. Busquen ese meme, es la fregada. Si yo encuentro, lo voy a poner por aquí o por allá para que ustedes vean el meme. Muchísimas gracias, amiga Sonia, está súper hermoso, de verdad. Se los voy a poner a los dos el mismo día. Ya yo ahorita lo voy a quitar a Gabriel para que no se malogre, para que se ponga con su hermana. Ya, mi amor. ¿Te gusta, mi amor? Ya. Eso me chulo es. ¿Para que se ponga con tu hermana, ya, mi amor? Sí, verdad. Esto de aquí, no sé qué será, amigos, pero vamos a verlo, ¿qué mi amor? Mamá, es candy. Candy, está bien, dice. ¡Boot, seguro! Está seguro, Chirro, Brink, es candy. Y esto es candy. Sí, candy. Pero es otro cracker. Wow, mira. ¿Qué es esto? Ah, no sé, dice, ah, Jet y dice que es nuevo álbum, Vive la Aventura Colombia. Ah, yo sé, ¿quién me ha mandado esto ya? Mi amiga de Colombia, ya me acordé. Ya está aquí, está viviendo también aquí en Canadá. Espera irte a visitar pronto, amiga, de verdad, porque ahorita ya sabes que estos en los últimos no hay tiempo. Son galletitas dulces colombianos. ¿Qué es esto cuando estás enferma? No, mi amor, eso son creo que de chicles. Ah, chocolate. Chocole. No, mi amor, creo que vamos a hacer un video. Hay tres para mí, para ti, y uno para ti. ¿Quieres probar? Ya, ahorita te voy a dar. Espera un ratito. Espera un ratito, que voy a dar esto a Gabrielito. Mamá, and I want to try a cat. No, choose one. Elige uno, ya después te doy otro. Va a hacer un videito con tu tío y tu mamá. Ese de ahí, chocolate. Ok, amigos, voy a abrir acá la última cosita que hay aquí. Y el último, este. Ok. La última cosita que hay aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Tranquil? Chocolate. Doña Guayaba, dice. Esto de aquí, que no sé qué es. Hoja de bijao. No. Mamá, espérate, Chiri. ¿Qué? Yo pensaba que la hoja de bijao solamente existía en mi Perú. De hecho, con este tipo de hojas se envuelve en la comida, el Juane, en mi país. Y sale súper rico. Mamá, no creo que me guste, porque no me gustan cocodos. No, no sé, mi amor. Ok, mi amor. Dulce de guayaba, dice. Hoja de bijao. Uy, eso le va a encantar a David y yo también, porque a mí la hoja de bijao es rico. ¿Qué es eso? No sé, mi amor. Dice que es un dulce con frutas. Y está envuelto en hoja de bijao, esas hojas que come el Juane. ¿Te acuerdas tú el Juane, mi amor, el Juane? Ya, con esas hojas. Y esas hojas huelen riquísimo, riquísimo. ¿No, mi amor? No, mi amor. Ok. Y súper coco, dice. Este de aquí, que es arequipe, súper coco. Que no sé, no tengo idea qué es. Creo que es un chocolate. Arequipe, ¿qué será? Tú no puedes decir que no te gusta, Gabriel, si no lo has probado, hijo. ¿Cuál es el coco? No me gusta el coco, pero... Vamos a probarlo. A mí tampoco me gusta el coco, pero... Hay algunas cosas que vienen con coco y son ricas. Como me lo digo, Gabriel, él no puede decir que no le gustas probarlo. Y creo que con esto voy a hacer un pequeño videíto de probando dulces colombianos para que ustedes también vean nuestras reacciones y todas esas cositas. Muchas gracias, amiga, te pasaste, ¿verdad? Y este de aquí me llama la atención. Esto es, no sé, súper curioso probar esto porque tiene la hoja de bijao. Ok, amigos, ahora vamos a abrir lo último. Y esta cajita que viene es de mi amiga María de Renteira, de Rentería. María de Rentería y viene desde los cruces NM. Y yo antes no sabía qué era NM. Una vez en un envío me dijeron saludos desde NM. Yo no sabía dónde era NM y me dijeron que es New Mexico. Me imagino que es... Esto viene desde New Mexico, que está obviamente en Estados Unidos. Y sí, amigos, vamos a abrir y vamos a abrir juntos para ver qué hay en esta cajota porque pesa. Pesa que da miedo. Pesa que da miedo. Este de aquí me llegó con una cartita. Los otros dos no me llegaron con nada, o sea, con ninguna carta. Solamente pude saber por los nombres de afuera. Y obviamente que esto de aquí lo voy a leer yo personalmente con David. Sí, mi amor. Y voy a ir sacando unas a unas las cositas para mostrárselas. Bueno, lo primero que me manda es, dices, sabritones, chile y lima. Chile y limón. Me imagino que será. Wow. Me imagino que serán dulces mexicanos. Ya en la carta voy a leer, seguro me va a explicar todo ella. Y sí, miren, son estos de aquí. Y seguro que a Gabriel le va a gustar. Gabriel está triste ahí porque le he dicho que se cae un poquito. Porque está que hable y hable y hable y no me deja. Ese es en esta spicy churrurín. Y a Gabriel no le gusta nada picante. Por aquí también me mandó. Eso de aquí hay en Canadá bastante. Son los Reese's Pieces. Y es, mi amor. Eso de aquí hay en Canadá súper popular. Muchas gracias, amiga. Tu papá se la va a comer a Chirri. Mira, mira, mira. Mira cómo le brilla los ojos. Oh, recójalo, mi amor. Con cuidado. Esto de aquí son politos y por la talla. Me imagino que son para Gabriel, baby. Esto es para ti, Chirri. Porque son tallas de 6 a 7. Entonces, para Gabriel. Mira, mi amor. Te mandó polos, sí. María, dile gracias, mi amor. Gracias. Gracias, María. Gracias, María. Chirri, ahora para el colegio. Muchas gracias. Se me ha ahorrado de comprarle polos para su regreso al colegio. Muchas gracias, amiga María. Me ha hecho ahorrar. Miren, este de aquí está como que con un cuello camisita. Está bien bonito. Y este anaranjado. A Gabriel le cae súper bonito los colores anaranjados. De verdad. Miren. Chirri. Muestro a los amigos. Mira. Gabriel está así porque le ha hecho bajar el volumen de su... Está viendo una película que es Legos, que todos los días no ve. Le he hecho bajar el volumen porque si no después YouTube me bloquea el video. Porque es un video que está también en YouTube. Entonces, está así. Miren qué bonito. Hasta a mí me cae el anaranjado. Esto de aquí que lo ha mandado. Me imagino que obviamente todo esto es para Lega porque se ve que es ropa de bebé. Y sí, amigos. Oh, acá también hay unas. Oh. Mediecitas es lo que me falta. Gracias. Gracias, de verdad. Miren, son mediecitas de la marca Carters. Y están bien bonitos. Bien fluffys. Miren, hasta que uno tenga tres medecitos. Qué rico. Siempre, amigos, de verdad. Si van a tener un bebé, compren medias. Siempre las medias son necesarias para obligarlas porque por ahí entra el frío. Siempre. Y miren qué bonitos mediecitas. Bueno, lo primero que les voy a mostrar es este de aquí que, ah, que es un, ay, qué bonito. Esto es para tres mesesitos. Es un enterizo, miren, con su gorrita. Miren. Pero miren, miren atrás. Mira, Chiri. Lega va a tener ese en su potito. Un oso. Un oso, un oso, mi amor. Atrás, en su potos, mira. Y sí, amigos, miren. Ay, está bien bonito. Después. Tengo esto de aquí. Ay, muchas gracias. Siempre son necesarios también los babycresses. Muchísimas gracias. Blanquito. De hecho, yo también estaba buscando blanco el otro día cuando me fui hasta la tienda de Carters, pero no encontré. Tenía solamente con estampado. Muchas gracias, amigas. Está bien bonito. Tres súper básicos también estos, amigos. Si ustedes van a tener bebés, compren eso de aquí. Son súper, súper básicos para los bebés. Estos de aquí son babycresses para newborn. Gracias, amiga. Gracias, de verdad. Porque esto de aquí son, este, como que cuando quieres cambiar el pañal a tu bebé, son súper útiles y mucho más fácil, amigos, de verdad, para cambiarles el pañalcito. Cosa que ya solamente lo destapas de aquí y les cambias el pañal súper rápido. Yo también estaba buscando el otro día en Oshkosh esto de aquí, pero no lo encontré. Lo que pasa es que a la tienda que tengo aquí de Carters, llegan algunas cosas y algunas cosas no, pero estaba buscando esto de aquí. Habían con este mismo modelo, pero, o sea, entero, sin esto, sin esta abertura. Muchas gracias, amigas. Está bien bonito. Miren, este es de latito. Este es de lacitos. Y este es de puntitos. De hecho, tengo igualitos que estos yo, pero como les digo, no son con estas cositas de aquí. Y ya, pues eso me cayó a pelo, de verdad, a pelo, porque para recién nacidos, súper útiles. ¡Ay, miren qué bonito, una pijamita! Es de, para el recién nacido también. Y pijamitas también, como yo les dije, les comenté en el vlog pasado que la enfermera me pidió pijamas, que compre pijamas para la bebé, porque es con lo único que va a dormir con pijamas. Y con gorritas, porque no se le puede tapar y se confrasar a los bebés. Y sí, miren qué bonito, miren, hay una florcita, está súper bonito, porque todavía van a ser cuando está haciendo calorcito. Bueno, ojalá con este clima que está haciendo, no se sabe. Estos son mantitas de recibimiento, blancas de recibimiento, como le dicen aquí en Canadá. Y estos son cuando nacen, ¿no? Para enrollar al bebé y todas esas cosas. Miren qué bonito, muchas gracias, amiga. Están bien bonitos, bien bonitos, bien bonitos. Pues gracias, de verdad, te pasaste, chica. Y por último, este es un blanket, pero ya está más gruesito. Esto está súper bueno para invierno, va a estar súper útil. Y yo lo voy a utilizar para invierno, porque esto está para que la caliente ahí. Está bien bonito, gracias. Y es de como que de, ¿cómo se dice? Leopardo o algo así, pero en color rosadito, obviamente, ¿no? Está bien bonito, gracias, amiga. Y por último, chocolates. Que son chocolates, aquí, chocolates. Mi amiga me mandó chocolates. No, mamá, ¿qué es mi bro? Estos son estos, mi amor. No, a mí Dios. Ahí sí, como le brilla, mira las sonrisas sin dientes de Gabriel. ¿Quieres uno, mi amor? Ok, estos son los chocolates de la marca Kiss. De hecho, ¿se acuerdan del vlog anterior que les mostré este, el floreito que hice para Lea? Uy, ya, son pareces chocolates. Pareces chocolates que son de este modelo. Toma, mi amor, te lo abro yo mejor. Así que así, ¿no? Amiga, ¿para qué me has mandado esto? Yo con este embarazo como chocolate que doy miedo y yo puedo comer. Gracias. Comer, 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 comer y no paro de comer. Soy capaz de terminarme toda la bolsa, así que lo que voy a hacer ahorita es decirle a Gabriel que me lo esconda. Que lo esconda en algún lugar hasta que llegue de papá para que papá lo esconda. Porque si no, soy capaz de terminarme. Me pego bastante, de hecho, a mí me gustó siempre chocolate, ¿ya? Pero ahora más con este embarazo. Prometo que solamente voy a comer uno. Yo no puedo even stop eating them. Mi boca es, como, juicy now. Last one. Ok. Mi boca es juicy. Gabriel quiere otro. Mi boca se convirtió juicy. ¿Qué se dice mejor? Gracias. Ok. Y sí, amigos, estas fueron todas las cositas que nos mandaron. Muchísimas gracias a las tres personas que tomaron el tiempo de enviarnos todas esas cositas. Realmente lo aprecio mucho. Muchas gracias por querer a mis hijos, por querer a mi familia. De verdad. De verdad me siento muy bendecida, de verdad. Muchísimas gracias. No son las personas que... No, ¿cómo les puedo decir? Me siento muy agradecida, pero no soy tan expresiva para eso, ¿me entienden? No sé si les conté, pero yo soy una de las personas que... No soy muy expresiva para expresar mi amor. Pero lo siento, ¿me entienden? Lo siento. De hecho, dice mi papá que eso se lo heredé a él. Porque, o sea, ni a mi papá le puedo decir, papá, te amo. Pero yo lo siento, ¿me entiendes? Te digo, te quiero, te amo. Pero ahí como que me cuesta decírselo. Y de verdad a mí me encantaría decirle tantas cosas que tengo en mi corazón. Pero no me salen de la boca, ¿me entienden? No me salen. Pero de verdad estoy súper agradecida. Muchísimas gracias por haberme enviado todas las cositas. Por mostrarle el amor a mi familia de alguna manera. De esta manera. Por mostrarle el amor a mi hija, a mi Lea. A mi Gabrielito. Muchísimas gracias, de verdad. Y espero que se sigan quedando con nosotros siempre. Y yo espero seguirles subiendo vlogs. Y entretenerlos siempre. Para que ustedes, este... Puedan vivir de alguna manera con nosotros, ¿no? Esta experiencia de aquí de YouTube. Sí pensé en dejar YouTube. No les voy a mentir. Pero digo, en YouTube ya no son bastantes buenos amigos. O sea, son malas personas buenas que malas. Así que he decidido quedarme aquí en YouTube, amigos. No voy a estar tan activa. Ustedes saben que renazca la bebé. No voy a estar tan activa. Pero voy a hacer mi mayor esfuerzo, amigos. Se los prometo que voy a hacer mi mayor esfuerzo para tratar de subir vlogs. No los voy a dejar sin vlog. Y todas esas cosas. Muchísimas gracias, amiguitos. Y más ratito nos vemos con la lasaña. Amigos, no puedo con esto, se los juro. Está súper hermoso. No lo supero. Díganme si no les encanta esto. Qué hermoso. Me encanta porque dice Lea. Está súper bonito. Súper cute. Está súper bonito. Amigos, ya ha pasado como media hora, más de media hora, y esta cosa no se abre. Así que. Vamos a moverlo con Gabriel. Porque en la foto dice que eso tiene que estar abajo, pero eso ni siquiera abajo. Baby, ¿tú tienes que pincel? Es como un tonado. Mira ese tonado. Amigos, ya sé que hice mal. Acá dice que ponga la cápsula en agua tibia o agua caliente, dice. Entonces, yo lo he metido en agua fría. Por eso será. Bueno, ahorita lo voy a cambiar de agua. Lo voy a meter en agua caliente. Espero que esta vez sí salga. Ya, mi amor, ahora sí está en agua caliente. Vamos a dejarlo, ¿ya? Me imagino que ahora sí se abrirá. Ahora lo que da. Mira, algo se muerde. Ya, está rompiendo. Mañana tengo mi consulta médica y lo voy a informar al doctor de estos dolores. Tengo dolor de cadera y de panza, no sé por qué. Gabrielito me llamó. Bueno, ahí está. ¡La neves! ¡Verdad, neves! ¡Diola! Estaba afuera toda la mañana. Afuera está haciendo frío. Así que ella está contenta. Bueno, ya mi amor, muéstrame. Gabrielito me llamó para ver, dice su... Esto de aquí dice que se está abriendo, dice. Bueno, se está abriendo, pero yo no veo ningún dinosaurio. Parece un gusano, más bien. No, están estafados, creo. ¿Dónde está el dinosaurio? Vamos a esperar más tiempo, ¿ya? Sí. Bueno, por el momento ya llegó el tiempo. ¡La neves! ¡Verdad! ¿Qué pasa? El dinosaurio es el nivis. El dinosaurio nivis, dice. Amigos, yo había agarrado supuestamente, le decía yo, la nivis va a estar afuera. De afuera al sótano, decía yo, porque me boto bastante pelo y yo no estoy para limpiar la casa. Pero, como siempre, mis reglas a mí no me... Como siempre, a mí mis reglas no me duran. Porque yo ya... La mamá te malcria, pues te malcria, te malcrian las mamás. Claro que sí, dice, te va a dejar afuera. Y au, hija, au, au, baja tu pata. Y de ahí al sótano. Y no me van a decir pobre la nivis en el sótano, porque mi sótano es como un departamento más. Hay cuarto, está todo alfombrado. Porque me es más fácil este, aspirar el sótano, porque ahí la nivis deja su pelo por todos lados. Pero es fácil aspirar el sótano, pues, porque se aspira. En cambio acá barro todo y se vuela todo. Y sí, según yo la iba a dejar afuera o de afuera al sótano. Pero aquí, aquí en el primer piso, al menos no hasta que dé a luz yo. Porque ya no puedo limpiar la casa como antes. Porque me canso mucho. Entonces, no me duró mis reglas. No puedo con mi nivis. Dije, mi nivis quiere estar aquí y me tira con la mamás. Con la mamás. Esta perra descarada. Hey, disculpen amigos. Esta no la descarada. Que mi amor, que querías decirme? Um... Are we going to do the bean freeze now? Yes. La be quiere pintarme la cara de una vez. Pero, primero voy a sacar la lasaña. Amigos, ya está la lasaña y ya tengo que sacarla. Papi, papi, el lasaña realmente me gustó como... ...muy. Ok. Ahora dice que lo tengo que meter y dejarlo por 10 minutitos más. Mena. Uh, hijo, permiso. I can smell it from all over here. I'm not even burning. ¿Y? Ya. It smells like pizza. I'm not... It smells like pepperoni pizza with the sauce and tomato sauce. Uh-huh. Nivis. Dicen la vida que le hagamos una pizza a la Nivis con... ¿No lo voy a decir a los amigos? No, 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 no. Ay, que no les digan delante de la Nivis porque se pueden tarar. Ok, les voy a ir a contar a mi cuarto, ya. Ok, amigos. Dice Gabriel que le hagamos una pizza a la Nivis con dulces para perro encima. Se está tapando para que la Nivis lo escuche. Y sí, ya 10 minutos más y eso va a estar. Voy a listar ahorita mis cosas aquí para hacer el video con Gabrielito. Aunque, baby, está cargando. Mi amor, ven. No, si era Gabriel. Esto ahí tiene que ponerse amarillo. Cuando eso se ponga verde, que diga. Cuando eso se ponga verde, está. Está cargando ahorita, ya. Ok. Ahí está mi Gabriel. Y sí, amigos, voy a listar aquí todas las cosas para que Gabriel me pinte la cara. No sé qué me pintará. Y sí, amigos, más ratito. Ay, verdad, hablando de más ratito. Tengo que ir a atender su cama de Gabriel que no ha detendido hoy día. Es lo único que me falta hacer. ¿Habéis que me pinta cómo le voy a pintar mi cara? Ay, hasta que me pregunte cómo le voy a pintar su cara. No sé, mi amor, no sé. Miren, amigos, estaba revisando esto que me dio mi suegra. Me lo regaló por mis cumpleaños. David y Kay, dice. Ella misma lo hizo. Lo pintó. Y acá tengo bastantes fotitos de David cuando era bebé. Miren, un zapotito cuando David era bebé. Bien gordito. Y mi bolsa. Bastantes fotos, bastantes fotos. Aquí es su papá de David. David se parece ahorita a su papá bastante. Flaquito y alto, es como su papá. Miren, bastantes fotos hay aquí. Con su abuelita ahí. Ah, mi amor, sí, miren, chiquitito, bebito. Lo que ando haciendo yo aquí, revisando todas mis cosas, ando buscando la garantía de esta cámara, amigos. Porque esta cámara, como ya les dije, le faltan dos tornillos y está que se mueve mucho la pantalla. Y si esta pantalla tiene algo que lo conecta para que esto se pueda mirar, y si eso se rompe, fregados. Y el botón para grabar tampoco es que está funcionando bien. Cuando quiere funciona y cuando no quiere, no. Y ahí está la escandalosa de la Niveza. Y sí, y no encuentro la garantía. Y se vence este septiembre. Para ser exactos, el 15 de septiembre cumplo un año con esta cámara. Tengo que encontrarlo antes que eso, amigos. Pero no lo encuentro. Y sin eso no puedo reclamar. Una cámara nueva. Así que voy a seguir buscando hasta que cargue la batería de la otra cámara para hacer el video con Gabrielito. Amigos, ya vamos a grabar. Gabriel quiere pintarme, ustedes saben, la cara. Voy a prender esta luz. Y voy a apagar esta ventiladora. Y sí, vamos a ver qué es lo que hace Gabrielito conmigo. Me va a poner un short. Porque me voy a sentar a puesta en la cama para estar más cómoda y van a estar las luces. Y sí, vamos a grabar. Bueno, amigos, vamos a empezar con el maquillaje. Así que más ratito nos vemos. Porque la batería de esa cámara se está muriendo. Hola. Sí, Gabriel está feliz porque me voy a pintar la cara. Más ratito nos vemos, amigos, con la obra de arte del chirri. Amigos, por aquí estamos. Ya nos terminamos de pintar las caras. Miren qué me ha hecho Gabriel. Esta preciosura. ¿Qué dice que es este? Ok. ¿Qué es este? Un zombie, un robot, un zombie, un robot, la mujer maravilla, un dinosaurio. ¿Qué más era, hijo? Un vampiro. Esas cinco cosas. Y miren lo que le ha dicho Gabriel. Baby, ponte bonito, mi amor. ¿Qué es eso? ¿Un perro? Un perro. Pero ven para mostrar a los amigos. Ven. ¡Nibby, no, hija! ¡Nibby! Creo que Nibby piensa que es un perro. Gabriel dice que piensa, Nibby piensa que es un perro, dice. No, 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 baby, cuidado. Ay, Nibby, stop. Nibby, basta, basta, no. Ok. Muestra a los amigos ahora sí, hijo. Los voy a mostrar porque ahorita... Es un perrito, dice Gabriel. Es un perro vampiro. Miren sus dientes. Ríete, hijo. Ah. Es un perro vampiro, es el chirri. Ven, mi amor, ven. Cuidado que me ensucien los sillones, Tobler. Miren la Nibby, tú. Le quiere ver la cara a su hermano. Sí, eso es lo que hemos hecho nosotros dos hoy día, amigos. Ah, muestra, hijito. Gabrielito, muestra a tu vampiro que está hablando. Tú, este, tu dinosaurio. No tiene otro. Ay, miren, ve. Ya, por fin se abrió el dinosaurio ese. ¿Puedo abrirlo? Sí. Ok, Gabriel, vas a caer el dinosaurio y ahí está. A ver, a ver, a ver. Es, es de, ¿cómo se llama? Es de esponjita, es esponjita esto. Bueno, pero sí salió, amigos. Sí salió. Acá está el dinosaurio. Ok, ahorita lo que voy a hacer es despintar a Gabriel su carita porque está que se mancha todo ya. Todo está que se mancha. Ok, mi amor, toma. Cuidado que la Nibby se come a tu dinosaurio. Mire, a ver, otra vez. Gabriel dice que Nibby piensa que es un perro. ¿Vas a qué le sigue? Piensa que eres un perro, Chiri, que puede ser su novio. Y sí, ahorita nos vamos, mi amor, vamos a despintarnos. Ven, ven, ven. Nos vamos a despintar, amigos, porque estamos ahí. Mírala otra vez, quiere comer el dinosaurio, creo. Nibby, stop. No, no se muerde. Ya, ven, vamos, mi amor, vamos. Ok. Miren, la Nibby, no sé qué le pasa. Sí, de igualada, es ella, igualada. Por acá tengo todas las cosas. Miren, tengo que limpiar todo esto. Amigos, ya despinté a Gabrielito, pero no he despintado bien. Esto de aquí no es tan bueno, pero bueno, algo es algo para que no esté manchando toda la casa. Y sí, por ahí está la igualada de la Nibby. Oh, ok, can I go see the mirror me now? Mira, acá está. Duran. Uh-huh, todo esto para sacarme. Y yo tengo escarcha y todo, la primera pintada con escarcha y todo. Oh, my God. Oh, my God. Estoy utilizando los trapitos que yo sé en Gabriel. Y miren aquí en la pantallita. No sé qué me habrá hecho a Gabriel rojo. Es como una obra de arte. Ya ni más, me dejo pintar ahí por Gabriel ya. Ay, miren esto, amigos. Ay, duele, ¿ah? Para quitarse esto. No, yo creo que las cositas me voy a quitar para no manchar. Ya después me la hago más ratito. Cuando mi rastro esté más, este... No esté tan sensible. Porque ahorita es que le doy, le doy, le doy. O sea, que se... No sé. Yo también me he encontrado así toda roja. Despacito, si no, pues. Envejeces. Las arrugas. Sí, mi amor. Mucho más pintado, Chirirín. Te pasaste. Miren cómo estoy. No. Ya se lo voy a sacar más. Ahí nada más. Ya más ratito ya me termino de despintar. Porque si no, voy a terminar como un tomate. Amigos, esta lasaña la acabo de probar y está súper rica. Pero, ¿se acuerdan que en la foto decía que venía con bastante carne? Miren, ¿dónde está la carne? ¿Dónde está la carne? Nosotros ya sabíamos con David que estos de aquí son engañosos. La publicidad es porque... No tiene casi nada de carne. Por eso compramos nuggets. Y es con eso que vamos a acompañarlo. Y ensalada, que ahorita tengo que preparar la ensalada. Y sí, amigos, está rico, está rico, está rico. Y miren, no hay carne. Todo esto, no hay carne. De verdad que no hay carne para nada. No, miren, ve. Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy marroncitos que ven aquí. Uno, dos, tres. Su carne, dice. Pero en la foto, bien ahí, este, que engañen, que es como si tuviera carne, dice. Más mentirosos son. Amigos, este es como yo voy a hacer. ¿Cómo se dice en español? Sí. ¿Un vaso? Ese es como yo voy a hacer mi banco. Banco, mi amor, barco. Comerle. Barra. Banco. Y yo no tiene mucho piezas. So, yo voy a caminat. Y me caminat. Y me ponen a mi... ¿Cómo se dice? ¿Y no? ¿Cómo se dice en español? ¿Cómo se dice en español? ¿Cómo se dice en español? Y yo cuando vaya. Ay, se está olvidando su español. Chao. Amigos, miren, acá pueden ver mejor la lasaña. Que venía con bastante carne, miren. Bueno, que venía con bastante carne en la foto. No hay nada de carne, nada. Este sí me ha hecho un peor. La otra vez compré una lasaña, siquiera tenía un poquito. Pero esta no tiene nada, casi nada. Miren, ve. ¿Dónde está la carne? Estafada total. Me siento estafada. Bueno, felizmente de comprar una vez. Y por ahí está la ensaladita. Así vamos a... Estamos ya comiendo con mis chirurriños. Vamos a esperar a David, pero está llegando tarde. Así que nos morimos de hambre. Así que estamos comiendo, amigos. Así que está rico. Si quieren comprar, compren esa lasaña. Está rica, sí, pero ya saben que viene sin carne. Así que cocinen alguna carne aparte. Así que provechito si está comiendo en su casa. Yo hoy día ando de floja. Comiendo comida ya preparada. ¿Has mostrado a los niños mi computadora abajo? Ah, no. Ya, después les muestro. David tiene una computadora. Está más que feliz. Está más feliz que perro con 20 colas. Ajá. Por fin tengo uno que funcione bien. Después de tantos años con estas cosas lentes. Esa es tu culpa. Un día fuimos a comprar una laptop y David no es ni siquiera... Yo pensaba que estaba comprando una laptop nueva. No me consultó ni nada. Se compró una laptop de segunda más lenta. Total, Gabriel está jugando con David. Y yo aquí, amigos, voy a darme el momento de responder sus comentarios. La Nibis engría bastante, ¿no, amor? ¿Sí? ¿Qué tiene su boca? Ay, no, con su baby wheel. Su hijo, amigos, su hijo es. Muéstrale, amor, a los amigos su hijo de la Nibis. Tráelo aquí. Muéstrale, mi amor. Amigos, con ustedes el otro hijo de la Nibis. Este es un peluche que nos dieron en McDonald's a Gabriel. La Nibis se lo doñó. ¿Y cómo lo cuida? Eso de aquí está roto, pero no es porque la Nibis lo muerda, sino porque lo llena de tanta baba que se despega. Mi amor, muéstrale, muéstrale a Nibis, hijo. Nibis, mira, mi escar, mi escar. Nibis, mira, ¿quién tiene tu bebé? ¿Cómo es posible que hayas tirado a su hijo de la Nibis? Se está sufriendo como madre. Nada, prefiere quedarte a tu lado. Cuidado, Chirri, que una madre es capaz de todo por sus hijos. Cuidado, que te quita la pierna. Yo estoy aquí editando vlog, amigos. Me he dado cuenta que en este vlog aparezco súper apagada, aparezco súper... Ah, no, me siento... Me veo súper cansada en este vlog. Y sí. Lo único que me falta es ponerle la música del intro y convertirlo en el P4, y de ahí subí la YouTube, amigos. ¿Cómo pueden tirar el hijo de mi Nibis? Nibis, Nibis. Ya se lo agarró. Lo va a proteger con su vida. Ya tiene su hijo, la Nibis. No, 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 no. Me gusta nuevamente revisar todos los comentarios por qué. Miren, eso de aquí yo ya supuestamente ya lo revisé. Yo ya lo leí todo eso, ya les di corazón a todo eso, pero algunas veces no aparece, amigos, y tengo que revisar nuevamente, porque yo no sé por qué alguna vez yo doy corazón y respondo, pero de ahí cuando vuelvo a revisar, porque a mí me gusta chequear dos veces, ¿no? Para ver que lo hice, o sea, que esté bien. Y el comentario simplemente que... Lo que yo respondí se desaparece o el corazón que di no aparece. Por eso yo nuevamente vuelvo a mirar todos los comentarios para ver que esté bien, ¿no? Que esté bien. Y sí, amigos, eso es lo que me pasa. Así que por... Si por A o B yo ya les di este... No recibieron un corazoncito, no recibieron su comentario, no es porque yo no lo haya... No es porque yo no lo haya respuesto, o sea, no haya respondido a la pregunta o no haya leído su comentario, sino que alguna vez en YouTube... No sé por qué hace eso, de verdad, no sé. Ay, quería decirle que le agradezcan al Grupo 5. Quería decir que le agradezcan al Grupo 5 que gracias a ellos estoy con un ánimo súper chévere. Así me pongo a escuchar el Grupo 5, me pongo a editar, me pongo a responder los comentarios con el Grupo 5, amigos. Amigos, miren, mi cara sigue roja. Lo que me saqué con este, con... Pañitos de maquilladores, ahora me tengo que ir a lavar con... Con no sé qué cosa me voy a lavar para quitarme todo esto rojo. Mira, acá de hecho me quedó rojito por intentarme quitar. Todo esto es pintura, sí, yo tenía pintura. Bueno, estoy aquí, ya son las 11 de la noche, recién acabo de terminar de responder comentarios del canal de vlogs y editar un vlog, pero me falta responder comentarios en el canal de belleza. Sigue bien rojo en este luz, recién te da cuenta. ¿También se me dio cuenta? ¿No te me dio cuenta cuando estamos en la sala? No. ¿No se me dio cuenta cuando estamos en la sala? Y sí, amigos, adivinen qué no encontramos, mi amor, si el... de la cámara. No sé dónde estará este papel. No encontramos y yo soy de la que no votan ningún papel. De hecho, ni siquiera voto las... cuando compramos comida, el ticket que te dan, la boleta de compra, la boleta de compra, ni siquiera voto esas cosas. Yo no sé votar esas cosas, papeles. Y miren, eso de aquí no aparece. Tenemos que encontrarlo sí o sí. Y mañana es 31 de agosto y estamos felices con David porque Lea parece que va a nacer en septiembre. Bueno, aún falta un día. Aún día. Estamos esperando que pase este día, amigos. Lo que pasa es que nosotros queremos que nazca en septiembre para que ella pueda ir al colegio a los tres años, ¿no, amor? Sí. Sí. Si se le nace, se le ocurre nacer mañana a esta niña, va a tener que ir a los cuatro años al colegio. Y sí. Bueno, amigos, gracias por haber visto este vlog. Amor, sí, despídete y dile chau. Chau a todos. Mi colecito está aquí. Tenía una colita. Si te gustó este vlog, dale like, suscríbete si no lo has hecho y déjame saber tu comentario que yo apenas tenga tiempo te dejaré poner el comentario si lo encuentro también. Y sí, nos vemos en un próximo vlog. Chau, chau, cuídense. Chau.